Muchísimas gracias por continuar en compañía de CNN Sur Noticias a través de Televisora del Sur, Canal 14. Y como lo anunciamos al inicio de esta edición, bueno, una colaboradora precisamente de nuestra empresa de comunicación, la compañera Lorena Leiva, participó el pasado fin de semana en el Festival de la Belleza Mesoamericana que se realizó en Guatemala, país donde ella se trajo el triunfo más importante, se convirtió en Miss Mesoamérica Universe 2019. Lorena, bienvenida y muchísimas felicitaciones por parte de todo el equipo de esta empresa de comunicación, TV Sur Canal 14, de la cual, como lo decíamos, usted forma parte. Muchísimas gracias, Carmen. Yo súper feliz, súper emocionada de formar parte de TV Sur Canal 14, de poder llevar el nombre de Pérez Celedón de Costa Rica y también de este medio de comunicación regional tan importante a la ciudad de Guatemala. Para mí es un privilegio, de verdad, y poder haberme traído este título que es para todos los costarricenses definitivamente. Lorena, nosotros que la conocemos de hace muchísimos años, sabemos que era un sueño que usted anhelaba desde pequeña, ha participado en diversos concursos, pero hasta este año 2019 se le da esta gran oportunidad. Claro que sí, Carmen, desde pequeña lo soñé, estuve dos veces en el reinado de la Expo PZ, sin embargo, no logré llevarme el título, sin embargo, seguí en constancia, preparándome, participé este año, el 25 de noviembre, en Mesoamérica Nacional, acá en San José, donde resulté ganadora y eso me dio el pase para ir a Guatemala. En Guatemala, ¿cómo era el concurso en realidad para aquellas personas que no conocen del festival? Tengo entendido que había delegaciones de diversos países, ¿contra cuántos competiste? Claro que sí, éramos aproximadamente 25 participantes, había alrededor de 8 países diferentes, en mi categoría éramos 8 las que estábamos compitiendo por el título, pero en realidad eran como 25, como 25 en total. Bueno, y desde que nosotros llegamos a Guatemala, ellos tomaban en cuenta para la calificación final, ¿verdad? La forma que usted se comportaba, cómo hablaba, son muchos rubros los que ellos toman en cuenta para lo que es la gala final, que ya dan el resultado. Muchos meses de preparación, estamos hablando desde noviembre hasta enero, me imagino, gimnasio, dieta, alimentación, muchas situaciones que se tienen que tomar en cuenta y que se evalúan en un festival de ese tipo. Claro que sí, Carmen, fueron dos meses de ardua preparación, conseguir todos los trajes que nos pidieron, todos los vestidos de baño, fue bastante trabajo, que gimnasio, un poco de dieta, prepararse físicamente también, porque son días muy agotadores en la ciudad de Guatemala, donde estamos en actividades todo el día, donde nos ponen a prueba resistencia, donde nos ponen a prueba a muchos retos. Entonces, sí, es una preparación bastante ardua lo que yo llevé estos dos meses. ¿Qué viene ahora? Pues ahora lo que viene, yo tengo el título durante todo este año, el festival también se trata de una manera altruista, entonces tiene que ver con todo lo que es obra social, yo voy a estar involucrada en todos los eventos de obra social, aparte de eso, digamos, en septiembre viene otro proyecto internacional para mí, se viene República Dominicana, entonces también se vienen otros proyectos. El otro año, la fe es que, digamos, depende de mi desempeño, este año puedo competir por el título de Miss Embajadora de la Paz, que sería por la misma organización de este certamen. Importantísimo, dos patrocinadores dentro de ese grupo de personas que colaboraron con usted como Café del Valle y Farosa Boutique. Claro que sí, agradecerle a ellos muchísimo, porque sin ellos de verdad que hubiera sido muchísimo más difícil. Farosa Boutique fue la encargada de patrocinarme los vestidos, el de la gala final, el de la cena de las naciones, y también lo que fue el del opening de la gala final, ellos fueron los encargados de patrocinarme esos vestidos con los que lucía hermosa. Por parte de Café del Valle también me permitieron llevar un poquito de Pérez Celedón y de Costa Rica en esa bolsita de café que es Café del Valle. Entonces, los guatemaltecos también tuvieron la oportunidad de probar el sabor de ese café tan delicioso. Como lo dijo el Papa, el país donde está el mejor café del mundo, sin lugar a dudas. Y en este momento, de parte de TV Sur Canal 14, queremos agradecerle a usted y felicitarla por este premio que lograba ya en Guatemala, de parte de toda la empresa. Aquí le traemos un hermoso ramo de rosas, rojas, bueno, que hoy está muy de moda por lo que le doy. En el honor de nuestra compañera, Adriana Valdez, que le ha encargada la parte administrativa, le hace entrega de esas lindas flores. Ven qué belleza, ven qué lindos. Ahí tal vez una tomita, ven qué hermoso ramo. Sí, combina bastante, hoy que nos pusimos de acuerdo con el color rojo. Y por acá, este que vemos por acá, este es el trofeo, ¿verdad, Lorena? Que se le entregó precisamente el domingo en la noche. Sí, el trofeo, bueno, la ganadora nos traíamos los premios, que era el trofeo, la corona y también la banda. Otros premios también recibíamos por ahí. Y de verdad agradecerles a todos ustedes, no me lo esperaba y sinceramente me acaban de dejar sin palabras. De verdad, muchísimas gracias por todo el cariño y por todo el apoyo. Yo súper feliz de formar parte de esta gran familia y de haber dejado el nombre de TV Sur Canal 14 de Costa Rica y de Pérez Celedón muy alto fuera del país. Para mí fue un honor y estoy muy feliz y muy contenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, y ojalá que le vaya muy bien entonces en todo este proceso que viene de ahora en adelante con este título. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los que me están viendo en casita también, los que me han dado sus muestras de apoyo porque han sido muchísimos los mensajes. Hay algunos que no he podido responder, pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo y por tanto cariño, de verdad, muchísimas gracias. Así es, conversábamos con Lorena Leiva, quien obtuvo el título de Miss Mesoamérica Universe 2019 en Guatemala el pasado fin de semana. Vamos a separarnos unos instantes aquí en SNSUR Noticias y en breve retornamos con más.